Hola, todos mis queridos seguidores? Bienvenido al canal de Heart of the Magazine. Hoy en el caso de las pasas entre el libro de Jehová y Isla Turco. Todos los detalles de este video no olvides las que bíritas en este canal y darleme gösteren estos videos antes de pasar en estas noticias. Una de las mayores agendas de revista de los últimos días ha hecho las pasas entre la famosa actriz Aipnaurus, Heidi Brahim Jehan y Isla Turco. Como saben, la actriz Heidi Brahim Jehan y la actriz Isla Turco mantuvieron su cercanía en el amor por un tiempo, pero con el tiempo las relaciones se complejaron y eventualmente terminaron en una ruptura. Esta separación molestró profundamente a los fanáticos y sus fanáticos. Sin embargo, Aipnaurus, uno de los nombres populares del mundo de las revistas, intervino para poner fin a esta triste situación. Aipnaurus, en primer lugar, valora sinceramente a los pasajeros de Heidi Brahim Jehan y sus sentimientos. Luego se acercó a Isla Turco de la misma manera y pronunció un emotivo discurso. La comprensión general de las emociones de Aipnaurus y su escucho imparcial es una gran influencia en la reducción de la tensión entre ellos. Más tarde, Aipnaurus leyes ofreció juntarse y les dio la oportunidad de abrir su palera. Cuando se juntaron tuvieron una conversación larga y sincera. hemos llegado a el final de nuestro video. Gracias a todos por ver mi video. Adiós te amo.